¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA, yo soy Julio Luis García y hoy como en cada episodio, de verdad es que me da mucho gusto que nos podamos escuchar, que nos podamos ver a través de la plataforma que ustedes escojan. Ya saben que Consultorio MOA los pueden escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de Amazon Music y también lo pueden ver en Instagram, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en TikTok, en la plataforma que ustedes decidan, la que más les acomode, ahí estamos y ahí estamos para resolver lo que ustedes necesiten. Ya saben que nuestra promesa es que lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos y aunque no estamos en noviembre, aunque no estamos en octubre y no estamos hablando de Halloween, este sí es un consultorio del terror. ¿Por qué? Porque todos los que trabajan, tener un tema, tener un problema de impuestos o con Hacienda, estarán de acuerdo conmigo que es algo que nos quita el suelo, es algo que queremos, es una pesadilla, que no queremos que nunca llegue a nosotros, no queremos que nunca nos llegue una carta del SAT, nunca queremos que nos llegue una carta de que algo no está bien, de que lo hicimos, porque creo que pocas cosas no entendemos nada como lo que tiene que ver con impuestos. Y para eso, hoy quise dedicar este espacio y este consultorio a hablar de eso, hablar de cuál es la guía básica de los impuestos, de cómo tenemos que entender y cómo podemos generar una cultura fiscal, porque les tengo malas noticias. Es sí o sí, es nos guste o no nos guste, es queramos entenderle o no, no tenemos obligaciones fiscales que atender y tenemos obligaciones que tomar. Si ustedes trabajan en una empresa y les pagan vía nómina y le han echado un ojo a su recibo de nómina, pues verán, hay una cosa que se llama ISR. ¿Y eso qué es? Pues hoy lo vamos a entender y hoy vamos a saber y hoy vamos a poder acercarnos un poco más a qué responsabilidades tenemos y a qué debemos tener en consideración para que no llegue esa carta del terror que nos asusta tanto. Y les quiero presentar a mi invitado de hoy. Es abogado litigante y consultor en materia fiscal y administrativa con 17 años de experiencia. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM con mención honorífica. Cuenta con estudios de posgrado en la Facultad de Derecho y de Contaduría. Es catedrático de la UNAM e imparte cursos en materia fiscal y administrativa. Además, puedo presumir que es un gran amigo mío. Estoy con nosotros el licenciado Spairo Vargas. Gracias. Mi querido Spairo, qué gusto tenerte acá. Mi querido Julio, qué gusto verte de verdad y estar acá contigo. Oye, porque además, además de que te digo, puedo presumir que eres mi amigo. Gracias. Igualmente. Hemos tenido pláticas súper interesantes en tema fiscal. Porque uno que no entiende nada y uno que no sabe nada en materia de impuestos, creemos que es, primero, que si no le prestamos atención, que si no lo volteamos a ver, no existe y nunca se va a aparecer. Y primer gran error. Segundo, se lo recargamos por completo a los especialistas, al contador, al que te va administrando eso. Y creemos que mientras tú no te metas ahí, pues no va a pasar nada. Y cuántas historias del terror no sabemos. De celebridades, de figuras públicas, de, no sé, ahorita me viene a la mente Shakira. Shakira, ¿no? Que es un monstruo y que es una gigante con una bronca fiscal del tamaño del mundo en España. ¿Quién tiene obligaciones fiscales? Es muy interesante lo que dices. Me voy a ir un poquito hacia atrás y me voy a ubicar para hablar de los impuestos y lo voy a tratar de hacer de la forma más sencilla posible. Los impuestos son básicamente como si fueras a un club. Tú vas a un club y no esperas pagar una mensualidad o un mantenimiento y recibir algo inmediatamente. Lo que esperas es que haya agua caliente, que la alberca sirva, que te puedan dar toallas. Eso es básicamente la mecánica que nosotros tenemos con los impuestos. Los impuestos se convierten en contribuciones. En general te estoy hablando que el impuesto es una contribución y esa contribución es una contraprestación que tú piensas que vas a recibir. ¿Para contribuir a qué? Al gasto público. Al país, al gobierno. A muchas cosas. Que ahí pensamos que los impuestos son como esta maldición, esta obligación, esto que nos está quitando, robando y que atenta contra lo que nosotros generamos como ingreso. Pero tenemos que ser conscientes en un mundo ideal y en un escenario ideal que todo lo que utilizamos en nuestra vida cotidiana cuesta. Salir a la calle, poner un pie fuera de tu casa en una banqueta, esa banqueta cuesta. Subirte al coche y manejar por una calle que esté pavimentada y ojalá sin baches, cuesta. Llegar a tu casa en la noche y que haya un alumbrado público, cuesta. ¿Y quién paga eso? Nosotros. Exactamente. Todos lo estamos pagando todo el tiempo. No lo vemos, pero está ahí. Porque además las contribuciones, pues no solamente lo que pagas en el impuesto sobre la renta. Se vuelve un tema además de impuestos indirectos como el IVA. Pero básicamente es lo que estás diciendo. Entonces, es una contraprestación. ¿Quiénes están a cargo de ella? Pues las personas físicas y las personas morales, la que tú me digas. Las personas físicas somos todos nosotros. Soy yo, Julio Luis García, tú es Paero Vargas, toda la gente que trabajamos, en lo que sea que trabajemos, y que generamos dinero y que ganamos dinero. Esas somos las personas físicas. ¿Qué son las personas morales? Las personas morales son ficciones de ley que asemejan y que es básicamente las empresas que tú conoces. Una empresa que no es un ente que puedas ver caminando, pero que sabes que está ahí. No es una persona como tú y como yo, pero sabes que está ahí. Es una organización, una compañía, una fundación. Es la unión de muchas personas para hacer una cosa. Puede ser la unión de muchas personas físicas, la unión de muchas personas morales, y al final crean un ente distinto a ti y a mí, que tienen las mismas obligaciones que tú y yo, quizás con diversas posturas, pero las mismas obligaciones que tú y yo, y también deben de contribuir. Y están ahí. No las ves físicamente, pero están ahí. Ok. Hablemos de personas físicas. Hoy por hoy, concentrémonos en este consultorio MOA en hablar de personas físicas que decimos somos tú y yo. Y todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, son personas físicas. Somos personas físicas. ¿Quiénes estamos obligados a pagar impuestos? Todos en algún momento. Y quiero decirlo con esa claridad, porque salvo temas extranjeros, de estados extranjeros, hay algunas excepciones. Al final, en cualquier momento, vas a estar obligado a pagar un impuesto. Es más, salimos de aquí y vamos a la tienda y compramos un refresco, estamos pagando un impuesto. Te vuelves un contribuyente en ese momento. Entonces. Quizás para nosotros, perdón, quizás para nosotros, el tema es que lo vemos solamente en nuestro trabajo, y ese es un impuesto muy particular. Te hablo de contribución en el género como tal, y me voy a la especie muy particular, que es el impuesto, y entonces lo ves reflejado en el impuesto de la renta y dices, si trabajo, tengo que pagarlo, la respuesta sería sí. Entonces, básicamente, perdón, básicamente para cerrarlo te diría, en algún momento, cuando te coloques en un supuesto de ley, que está previamente establecido, porque esa es la obligación, esa es la garantía que tenemos, que no te lo van a inventar, va a estar en la ley. En ese momento, te conviertes en contribuyente. Todos, hay muchísimos tipos de impuestos. O sea, no hay uno solo, hay muchísimos tipos de impuestos. Y a ver si lo entiendo bien. Hay impuestos que pagamos cuando compramos cosas, lo que sea que sea, y hay impuestos que pagamos cuando ganamos dinero. ¿Lo podemos dividir así? Parcialmente, vamos a decir, no quiero hacerlo como una teoría, pero vamos a regresarnos a un origen, y te voy a decir, tenemos contribuciones. Y esas contribuciones en general las vamos a clasificar entre una de ellas, en impuestos. Otras, vamos a hablar de aportaciones de seguridad social, que son las que pagan los patrones para que los trabajadores tengan seguridad social. Otras son derechos, te pongo un ejemplo muy sencillo, cuando vas al museo y te prestan un servicio público que está ahí, pagas un derecho para entrar al museo. O cuando vas por el pasaporte. Y ni te diste cuenta, y era una contribución. Claro. Cuando vas por el pasaporte. Que no todo mundo tiene la obligación de tener un pasaporte, pero si vas a viajar a otro país y lo necesitas, tienes que sacarlo y pagas un derecho por ese pasaporte. Y hay contribuciones de mejoras. Porque en tu casa hicieron una mejora y pagaste una contribución ahí. O sea que lo mejor es no crecer nunca en la vida y quedarnos a vivir con nuestros papás para siempre y nunca salir a la calle a pagar impuestos. Será increíble, pero también es muy bonito estar, vivir, participar, y medianamente entenderle al tema de los impuestos, con que tengas unas cosas muy básicas, pues al final lo vas a poder resolver. Oye, y a ver, lo decíamos muy de broma, y ahorita les voy a contar de dónde salió esta plática entre Espairo y yo, o cuál fue el origen de esta plática. Pero, no importa a qué te dediques. Pensaríamos que nada más las personas que ganan grandes cantidades de dinero son las que están obligadas a pagar impuestos. Pensaríamos que nada más los que hacen grandes negocios y venden muchas cosas, pagarían impuestos. Todos pagamos impuestos. Cuando entramos a trabajar en una empresa, todos pagamos impuestos a través de esa empresa. Todos pagamos impuestos. Son progresivos, y entonces no es lo mismo el impuesto que paga una persona que gana menos a una persona que tiene un ingreso mayor. A ver, y empecemos con eso. Y eso hace que haya justicia, pero existe. Empecemos con eso. No es lo mismo, ¿de cuánto a cuánto va un impuesto que se paga? Porque hemos hablado, se ha hablado mucho, o de repente en noticieros o en otros programas podríamos escuchar mucho de que el impuesto en tal país de Europa es altísimo, o el impuesto en Estados Unidos es altísimo. México, a nivel mundial, ¿en qué rango está de los países que cobran más impuestos a sus ciudadanos? ¿Somos la media, somos de los bajos, somos de los altos? No, estamos en la media alta. ¿Media alta? Estamos en la media alta, sí. Quizás eso en algunos momentos causa molestia, porque el reflejo que ves es en el gasto público, y cómo está el gasto público, y qué ves afuera cuando sales a la calle. Pero básicamente, sin complicarnos demasiado, que eso es importante, vamos a poner, y lo voy a poner en una tasa, con un porcentaje, no siempre se calcula así, ojo, pero lo voy a dejar así, son lineamientos básicos. 1% al 35%. Ese es el rango en el que vamos a estar. O sea, los que menos del 1% y los que más al 35%. Al 35%. ¿Y cuánto se considera lo que más? ¿Más de cuánto? 35% dependiendo de los ingresos que nos determine la ley, a partir de ahí empiezan a cambiar las cosas. El promedio de la gente es el 20%. Ok. Ese es el promedio de la gente. O sea, el común de la gente está en un 20%. Ok. 20, 25%. Hay cosas abajo que ya platicaremos, y que seguramente les resultarán interesantes, porque hay excepciones muy importantes, ¿sí? Que modificaron en la ley, y que hoy te podría decir que es lo que yo sugeriría para que todo el mundo caminara por esa línea. Oye, y ahora, algo que también creo que es importante que entendamos, las reglas fiscales cambian. Es decir, los impuestos que se pagaban hace 20 años no son los mismos que se pagan hoy. Los impuestos que se pagan hoy no van a ser necesariamente los mismos que se paguen dentro de 15, dentro de 20 años. Van cambiando. Sí. ¿Cada cuándo cambian los impuestos? Depende mucho de la política financiera y fiscal. Entonces, normalmente tenemos cambios con las estructuras nuevas en el gobierno, y cuando llega una nueva administración, y ahí es donde introducen y modifican cosas. Hay otras que permanecen en el tiempo, y las hemos tenido por mucho tiempo. Reglas generales, etcétera. Pero normalmente, cada cambio de administración tiene ciertas particularidades, modifica algo muy particular, y vamos caminando sobre esa línea. O sea, cada que hay un nuevo presidente, y por lo tanto, un nuevo secretario o secretaria de Hacienda, ¿hay estos cambios, hay estos movimientos? Normalmente. No es una regla, no es que tendría que pasar, pero normalmente. Ahora, hablemos, regresando a que estamos hablando de personas físicas. Vemos que hay como grandes diferencias entre alguien que trabaja dentro de una compañía y que te pagan 10 mil pesos al mes, 20 mil pesos al mes, cualquier cantidad. Hay una parte que te retienen de impuestos. Y hay otras personas, ahorita que se ha puesto muy de moda, los freelancers, que no reciben un sueldo, sino cobran una cantidad específica por un servicio que prestaron. Y entonces, empezamos con estas complicaciones, que es, ¿das facturas o recibos de honorarios? Cuéntanos esta diferencia entre ser empleado y entre tener esta actividad como independiente, donde uno emite un comprobante fiscal por los servicios que prestó. Hay bondades y hay algunas molestias que se van generando en el camino. Quizás si eres una persona que recibe un sueldo, pues es más sencillo porque no tienes demasiadas obligaciones fiscales. Hay algunas obligaciones que las asume tu patrón y entonces él es el que se encarga de trabajar en esa línea y de tener la relación con el servicio de administración tributaria. ¿Qué problema sucede en ese tipo de casos? Que quizás no puedes moverte demasiado y quiero ser muy claro en el decir moverte demasiado que estás cautivo al final de cuentas. Es decir, Amarrado de manos un poco. Y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, quizás ves pasar por ahí algo que sucede que puede ser mejor y no puedes moverte. Y por el otro lado, pues tienes a quien tú llamarías el freelance que al final puede ser un profesionista, puede ser un empresario, lo que sea. Y para eso la ley tiene un régimen muy claro establecido. Pero también tiene otro muy interesante que te voy a poner. los reciclos. ¿Qué es ese régimen simplificado de confianza que puso esta administración? Y ahí te la voy a cambiar inmediatamente y seguramente a tu público le va a gustar. Sí, muchos van a levantar la ceja. ¿Cómo? A ver, cuenta de los reciclos. Yo te había hablado de ir en tasas del 1 al 35% y está en la media del 20% y de repente sucede que este régimen simplificado de confianza te pone ciertas reglas pero te dice vamos a hacer esto. no nos metamos en tantos problemas con tus deducciones y no las hagas. Ahorita platicaremos de las deducciones y qué hacen. Son las deducciones. Pero lejos de estar peleando por la tasa que te corresponde y que tú te vayas situando en esos niveles, págame hasta un 2.5% de impuesto sobre la renta. Suena muy atractivo. Nada más no gastes. Muy poco. Nada más no gastes más de, no ingreses más de 3 millones y medio de pesos. Porque si ingresas más de 3 millones y medio de pesos cambian todas las reglas y regresas a las otras. Pero muchas personas están en ese nivel de ingresos. De hecho, yo creo que la mayoría, ¿no? Todo mundo. A ver, piensen, piensen ustedes esto. De cada 100 pesos que ganes, la media, lo visto que nos contabas, Spyro, la media es que pagues 20 pesos de impuestos. La media de cada 100 pesos. Es decir, a ti a la bolsa te van a llegar 80 pesos en vez de 100. Pues ya duele, ¿no? O sea, ya duele. Ahora, si ganas a lo mejor más de 100, vas a pagar el 35. Es decir, de esos 100, solamente te van a quedar 65 pesos porque 35 se fueron a los impuestos. Es decir... Tienes derecho a deducciones. Duele más. Y eso cambiaría. Son las deducciones. Nunca sabes. Pero en el escenario más estricto tendría que ser así. Claro. Ahora, imagínense que llega alguien y le dice, bueno, no, ya no me vas a pagar 35 pesos de tu 100, me vas a pagar 2.5. Pues se interesa. Y ya no te preocupes por tus deducciones, ya no sé qué vas a hacer porque las deducciones tienen otro problema. Entonces, ya no sé qué voy a hacer, no deduzcas nada, pero págame ese 2.5%. Suena muy interesante. Entonces, ya te quedarían libres 97.5 pesos de los 100. Sí. Y es una mecánica que funciona porque hay una realidad. A mayores impuestos, el grado de ese sentimiento y cuando no lo ves reflejado al 100% en gasto público, ese sentimiento de querer eludir o evadir, ¿sí? Se incrementa. Cuando tienes algo como esto, no veo a alguien pensando, ¿cómo le hago para ahorrarme el 2.5? No lo veo, ¿sí? Entonces, se vuelve muy atractivo y me parece que es una propuesta muy inteligente. Una pregunta antes de entrar a las deducciones que me parecen importantísimas, porque además creo que aquí es donde cobra mucha relevancia. Los problemas fiscales son problemas muy serios. Se pueden convertir en problemas muy serios o el problema más serio que puedes tener en tu vida. Es decir, por eso vemos a gente muy famosa y gente que podríamos relacionar con muy poderosa metidos en problemas gigantes por no llevar una correcta administración o por no llevar un correcto pago y manejo de tus impuestos. Es decir, son cosas muy serias. ¿Qué problemas te puedes meter si no tienes un buen manejo del pago de tus impuestos, de tus contribuciones? ¿Qué tan serio puede llegar a ser? Es delicado. Vamos a ponerlo más fácil. Lo más fácil es que te metas en un problema de una multa porque no cumpliste con una obligación. Pero la autoridad siempre conserva y que esa es una facultad que ella tiene, la autoridad conserva su facultad de fiscalización. Y entonces te dice, yo confío en ti en principio y en principio lo que hacemos es que nos autodeterminamos los impuestos. Es decir, tú al final le declaras a través de una declaración le declaras a la autoridad fiscal y le dices esto es lo que gané, esto es lo que gasté, esto es lo que me correspondía deducir y esto es lo que tengo que pagar. Y esto te pago. Esto te pago. Pero la autoridad conserva su facultad de fiscalización. Es decir, déjame traducirlo un poquito al español. Al español no abogado. Y lo voy a hacer más light. Es decir, uno tiene la responsabilidad de decirle a Hacienda, a ver Hacienda, yo gané 100 pesos, por la forma en la que los gané yo estoy obligado a pagarte 20 pesos, pero gasté para hacer esto y ahorita vamos a hablar, reitero, de las deducciones, gasté tanto, entonces, tras la suma y resta, me resulta que te tengo que pagar 5 pesos y se lo pagas. Y en principio Hacienda dice, ahora le está padre, pero esto que dices que la autoridad conserva su facultad de fiscalizar, quiere decir, te puede revisar cuando necesite. Ella puede decir, ok, yo creo en fulano y sultano y perengano, pero ¿qué crees? Pues hagamos una revisión aleatoria, porque a lo mejor sultano no me dijo toda la verdad y ahí es donde viene la bronca. Y ahí es donde empieza el problema, porque quizás si no hiciste las cosas de manera correcta, no te revisaron, evidentemente, en el primer ejercicio fiscal o en el segundo ejercicio fiscal, pero ya vas en el cuarto y sucede que tienes un problema y eso, ¿qué implica? Que el dinero que no pagaste en su momento se tiene que actualizar y además vendrá con recargos después de esa actualización y además vendrá con multas importantes que pueden ir hasta el 55% de lo que la autoridad tuviera revisado. Imagínate, imagínate el problema que se convierte y además la autoridad no solamente tiene la facultad de fiscalización, tiene la facultad para cobrarte y no tiene que ir a un tribunal, como sucede entre nosotros como particulares. Me debes, voy a un tribunal, el tribunal decide y ve. Ella dice no, yo voy directamente con un procedimiento administrativo de ejecución y te cobro. Ya la defensa vendrá después, eso es otra cosa, pero mientras yo tengo todas las facultades para revisarte y para cobrar. El SAT o Hacienda te puede cobrar y luego te pregunta. Exactamente. Entonces, para que vean que no está no está bonito ni está fácil. Ahora, ¿quién es el responsable? Así como uno que no sabe de medicina va al doctor y el doctor te receta, te diagnostica y te dice hace esto y hace aquello, pues uno lo hace. en el tema de impuestos y en el tema fiscal pensamos que el responsable es el contador. Entonces, pues contratamos un contador, sobre todo reitero, estos freelancers, esta gente que trabaja de manera independiente, no en una empresa, contratas al contador que te recomendó tu amiga, tu amigo, que hace más o menos lo mismo que tú y que te dice que es buenísimo porque nunca pagas impuestos y entonces vas con esa persona. ¿Quién es el responsable y cómo podemos escoger un buen contador, contadora? Bien, lo primero que tenemos que tener en la cabeza es, yo soy el responsable, yo soy el contribuyente, yo soy el que me coloque en el supuesto de ley y yo soy el que en cualquier caso tendré que pagar. ¿Hay responsabilidades solidarias? Sí, sí puede haber responsabilidades solidarias, pero no pensemos en eso porque la autoridad va a decir no, Spiro Vargas, me debes, Julio García, me debes. Uno no se puede voltear con el SAT y decirle, pero yo le pagué a mi contador y mi contador fue el que hizo la declaración, no puede. Te va a decir, perfecto, me debes. Si hubieras contratado a un mejor contador, me debes. Entonces, a ver, ojo, vean qué importante esto, porque uno piensa, a ver, tengo un contador A que me cobra 1,500 pesos al mes por hacer mis declaraciones y tengo un contador B y tengo un contador B que me cobra 300 pesos por hacerme las declaraciones. Híjole, pues de ahí preocúpate. Es un tema delicado porque tampoco hay que satanizar a los contadores. eso ya depende. El honorario es independiente. Es mejor, a mí me gustaría que hicieran lo siguiente, tener un poco de cultura fiscal y entonces decir, a ver, mi panorama normal es que sé que es una contribución, sé que la tengo que pagar, sé que es un impuesto de la renta, sé que hay un IVA, sé que tengo obligaciones fiscales, sé que tengo que registrarme ante el registro federal de contribuyentes, sé que tengo que declarar mensualmente y anualmente y ya entendiendo sus principios básicos, voy con un profesionista porque ese es otro problema. Se ha convertido esto en algo tan técnico, hoy lo estamos explicando de manera muy fácil, pero es algo tan técnico que es imposible que alguien que no tiene los conocimientos o que se ha dedicado a estudiarlo y a conocerlo con amplitud pueda tomar una decisión correcta. Entonces, sí es importante saber qué está haciendo tu contador y acercarte, no dejarlo como empezaste la plática diciendo, es algo que cerramos y no queremos voltear a ver. Yo diría, no, hay que abrirlo y voltearlo a ver cada mes y estar ahí y decir, a ver, ¿qué está haciendo mi contador? Con preguntas básicas, ¿presentaste la declaración? Sí, sí presenté, ok, porque hay declaraciones que si no presentas me van a generar una multa, la primera, el primer dolor de cabeza de los menores, ¿sí? ¿Presentaste mi declaración anual al siguiente ejercicio? Sí, ¿en tiempo y forma? Sí, ¿está todo bien? Sí, ¿cuáles fueron mis ingresos? Hace preguntas más claras con tu contador. Miren, les voy a poner esta analogía y dime si estás de acuerdo, querido Spiro. El manejo de nuestras obligaciones fiscales deberíamos equipararlo con el manejo de nuestro dinero de la quincena, del mes. A ver, uno no recibe su sueldo y te asomas cada tres meses a ver cuánto te queda. Pues uno va más o menos monitoreando cada semana, los que tienen aplicación de banco en el celular, pues, no sé, hay unos que diario, hay unos que varias veces al día, hay unos que a lo mejor un par de veces a la semana, pero sí más de tres veces a la quincena, te metes a monitorear cómo va tu dinero, cuánto tienes, cuánto te queda, cuánto tuviste que pagar, cuánto no, los que sean más ordenados pues sabrán qué días tienen que hacer pagos. Es más o menos así. No es como este tema de la tanda o no es como este tema de, pues, ahí lo aventé, ahí veo qué pasó y ahí me asumo dentro de cinco meses a ver cuánto me queda, cuánto tengo que pagar o cuánto me tienen que pagar a mí, es decir, uno tiene que estar monitoreando de manera constante cómo está este tema, es un tema de obligación y es un tema a lo que ya le entraste y ni modo. Ahora, ¿quiénes tienen obligaciones de presentar declaraciones mensuales y quiénes tienen obligaciones de presentar declaraciones anuales? Y pensando en estas personas que trabajamos en una oficina y que tenemos un patrón que nos paga un sueldo o las personas que hacen muchos proyectos simultáneos y entregan facturas o recibos de honorarios de manera frecuente a las personas a las que les prestan servicios. Hagamos a un lado a quienes trabajan por sueldos y salarios porque como habíamos platicado al final sus obligaciones se reducen de manera importante y las adquiere el patrón. Déjame hacer ahí un paréntesis. A ver, entonces, todos los que estamos trabajando en una empresa y recibimos nuestra nómina podemos un poco quedar exentos de estar haciendo declaraciones mensuales. Pero, y aquí es donde quiero hacer como este paréntesis, entiendo que hay un tope salarial para hacer declaraciones anuales. ¿Cuánto es y cómo es esto? Mira, te quiero primero cerrar la otra parte que es fundamental y después lo cerramos ahí. Primero, hay ciertas obligaciones que hacemos a un lado si estamos en la parte de sueldos y salarios. Si cambiamos de régimen y nos vamos y voy a hacer un régimen que creo que es el que tu auditorio escucharía, que es un régimen de una actividad que sea empresarial o de una actividad que sea profesional. Y entonces, te metes en ese régimen y ya eres un freelance, por así decirlo, persona física, adquieres otras obligaciones. Y las obligaciones que adquieres ahí ya son muy particulares, que es presentar una declaración anual cuando menos y la obligación de presentar declaraciones mensuales que pueden ser de un impuesto a cuenta de o de un impuesto al valor agregado, por ejemplo. Entonces, ese es, digamos, el primer camino que tienes que hacer, revisar que tu contador esté presentando las declaraciones que te corresponden. Incluso de información con terceros. La declaración es muy importante porque es la única forma que tiene la autoridad de evaluar que las cosas están caminando de manera correcta. Además, tenemos un sistema muy especializado que eso es algo bastante loable del servicio de administración tributaria que tiene controlado todo de manera digital. Entonces, esta información sube a una plataforma y esta plataforma determina específicamente en qué momento lo presentaste, si lo hiciste en tiempo y forma o no. Y eso puede derivar en muchos incumplimientos. Entonces, básicamente te diría, ahí es donde tú tienes que preocuparte, en esos dos puntos. De acuerdo. A ver, entonces, el SAT, Hacienda, que yo sé que para ustedes los especialistas son cosas muy distintas, Hacienda como secretaría y como institución y el SAT como un área muy concreta, para la mayoría de los mortales lo vemos como si fuera lo mismo, aunque entiendo y sé claramente que no es lo mismo. Pero, permíteme usarlo de manera indistinta refiriéndonos al SAT, claramente. Correcto. Que es quien nos cobra y que es con quien tenemos toda la relación para el pago de impuestos. Llámalo, es un organismo descentralizado, llámalo una parte de Hacienda, que solamente se encarga del tema de recaudación. Es el encargado al 100% del tema de recaudación. No ve otras cosas, tampoco ve cómo se va a gastar el dinero, solamente se encarga de recaudar. Ese es su objetivo, es recaudar. De acuerdo. Y velar porque se cumplen las obligaciones fiscales. Todo de nosotros. Todo. O sea, si uno está como freelance y se dio de alta en ese esquema y en las obligaciones que adquirimos está que cada mes tenemos que presentar una declaración y luego cada año y si tenemos que presentar una declaración de ISR y una declaración de IVA y una declaración de operaciones con terceros, él sabe si lo haces o no lo haces. Por una razón, porque previo a que estés en ese régimen te inscribes, previo, te inscribes a un padrón que es el registro federal de contribuyentes, el clásico RFC que escuchamos. Es un registro federal de contribuyentes y ahí estamos todos o prácticamente todos salvo una parte que evidentemente estamos hablando de un comercio informal, pero estamos todos ahí y ahí tenemos nuestras claves, toda nuestra información, ahí vamos a tener una firma electrónica avanzada que además se certifica y que además funge como tu firma autógrafa. O sea, tiene ese mismo valor. Claro, la firma electrónica avanzada sí. ¿Por qué pongo todo esto? Porque todo está concentrado ahí, ahí tenemos toda la información. Entonces, para la autoridad es muy fácil porque cada declaración va vinculada con tu registro federal de contribuyentes. O sea, la autoridad puede saber con nuestro RFC quién tiene RFC, todo el mundo tenemos RFC, puede saber con nuestro RFC todo, todo de nosotros. ¿Cómo has participado en esa parte? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto no has pagado? ¿Cuánto no declaraste? ¿Cuánto ejercicio anterior? Si llevo tantos meses sin declarar, saben todo de nosotros. Y solamente falta el en qué momento lo va a preguntar. Claro, estamos hablando de un universo de contribuyentes y no es tampoco cosa fácil para la administración el tratar de revisar a todos los contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace preguntas al sistema. Así alguien en Hacienda, en el SAT, está trabajando todos los días así de, a ver sistema, arrójame todos los que no han presentado declaraciones en tres meses y pum, sale un listado. Podría hacer las preguntas que fuera, como si fuera una inteligencia artificial que no es así, pero podría hacer todas las preguntas y decir, a ver, en este rubro, en este mercado, en este nicho, los que se dedican a la construcción, ¿qué tipo de contribuyentes tenemos ahí? ¿Quiénes no han presentado declaraciones? Y ahí empezar a hacer las preguntas que se dan y ahí vienen los problemas de fiscalización. Pero todo porque está vinculado en este registro federal de contribuyentes. Ahora, la plática, la intención de esta plática salió porque un día veo en las noticias que el SAT ahora también le iba a cobrar impuestos a todos los que hacen limpias, hechizos, amarres y ondas esotéricas. Y entonces, en chinga, le escribo a Spyro para decirle, oye, que esto ya pasa y tu respuesta fue, pues es que todo el mundo tendría que pagar siempre. No importa qué te dediques, lo que pasa es que cuando te das de alta en el sistema del registro federal de contribuyentes, hay un listado de actividades, que es, yo doy clases, yo construyo y fabrico guitarras, yo soy un arquitecto y doy servicios, yo soy un abogado y doy servicios, yo soy médico y doy servicios, pero en realidad es que no importa lo que venga en esa lista, no sé cuántas actividades estén dentro de esa lista, pero lo que tú me explicabas, y corrígeme si me equivoco, es que no importa qué actividades estén en esa lista o no, sean las señoras que leen las cartas, que hacen amarres y hechizos y lo que sea que sean en el mercado de Sonora, todos los que generamos un ingreso a través de nuestro trabajo, estaríamos obligados a pagar impuestos, ¿correcto? Sí, aquí tenemos que partir de lo más sencillo, a mí me encanta hablar de qué es lo más sencillo y cuando me preguntaste quiénes tienen que pagar impuestos, te dije, todos, todos los que en algún momento, fue la primera vez que Spadero rompió mi corazón y mi fe en la humanidad, todos tenemos que pagar impuestos. Sí, estás en una sociedad y eventualmente vas a pagar un impuesto, ¿sí? Entonces, tienes que partir de ese criterio y decir, si estoy consciente de que todos en esta sociedad en la que estamos tenemos que pagar impuestos porque debemos de contribuir al gasto público, en algún momento me va a tocar cuando, no nos compliquemos tanto, cuando la ley te lo diga, oye, pues qué fácil es para ti decirlo porque conoces la ley, bueno, te la voy a simplificar, ¿generas un ingreso? Sí, sí genero un ingreso. Ok, ese ingreso es lícito, sí, tienes que pagar un impuesto. Oye, pero yo me dedico a hacer limpias, no importa. Que el SAT lo haya incluido en esta lista en su resolución miscelana fiscal no significa que la obligación empezó ahorita, significa que eso ya estaba, ha ido perfeccionando sus listas y dice, a ver, estoy entrando a distintos rubros nada más para que les quede claro, pero la realidad es que eso estaba ahí. A ver, en estas profesiones nuevas, y hay un dato que me parece impresionante, que los niños que hoy están en primaria se van a dedicar en un 50, 60% a profesiones que todavía no existen. Esa es la cifra que según los estudios de la evolución de las profesiones hay. Es decir, hoy, estos creadores de contenido que hay tantos, alguien que se dedica a hacer TikToks y monetiza sus TikToks, alguien que se dedica a generar videos para YouTube y subirlos y que por eso le pagan, ¿está obligado a pagar impuestos? 100%, por supuesto que sí. Y además, está muy fácil también para la autoridad porque la autoridad dice, a ver, vamos a ver, este señor que se dedica a publicar videos en internet, pues qué bien, vamos a revisar qué está haciendo. Lo primero que va a preguntar el TV, tiene una cuenta bancaria, ¿sí? Oye, por el secreto bancario, sí, sí, el secreto bancario está muy bien, pero yo como servicio de administración tributaria puedo revisar tu cuenta bancaria. ¿Tengo que cumplir con requisitos? Sí, si no los cumplo, ¿pudiera convertirse en un tema ilegal? Pudiera ser, pero de entrada, puedo revisar tu cuenta bancaria y de ahí vamos a partir. ¿Eso que te depositaron qué es? ¿Es un ingreso? Sí, entonces la respuesta sería sí y es muy fácil que la autoridad determine y encuentre un incumplimiento. Entonces, claro que tendrán que registrarse. Entonces, todos estamos obligados a pagar impuestos, no importa a qué nos dedicamos, no importa si eres TikToker, no importa si tienes un OnlyFans y te encuerdas y subes tus fotos muy sexys, todo el mundo está obligado a pagar impuestos. Correcto. Ok, ahora, ¿cómo sabes qué tipo de contador necesitas? ¿Cómo? No somos expertos, pero ojo, y esto me parece también bien importante, el no ser expertos, el no conocer la ley, no nos excluye. No es un atenuante, no nos vamos a poder voltar con el SAT y decirle, es que yo no sabía, ah, pues, híjole, qué lástima y qué pena, de todas formas estás obligado. No es como el poli de la esquina, híjole, no sabía que aquí me tenía que parar y hacer un alto. No, 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 no importa, no importa. ¿Cómo sabes qué tipo de profesional en temas de contabilidad tendría que asesorarte? Mira, hay un punto importante ahí, lo primero que tendrías que hacer es involucrarte un poco más con tu actividad, entender un poco más tu actividad y pensar en los principios básicos, que hoy sí los hemos tocado, el principio básico sería, tengo que pagar un impuesto, tengo que registrarme en el registro federal de contribuyentes, al haberme registrado, debo de abrir un buzón tributario, que no lo había comentado, pero debo de abrir un buzón tributario, debo de tener mi firma electrónica avanzada porque es prácticamente mi firma autógrafa y debo de cumplir con ciertas obligaciones. ¿Ya estoy en eso? Sí. ¿Qué me conviene hacer? No lo sé porque no soy especialista, pero quizás escuché que me tengo que meter en algún régimen, actividad empresarial, prestación de servicios profesionales o este famoso reciclo que habíamos platicado. A partir de ahí sentarte con tu contador que normalmente llegan por recomendación y hacer una entrevista con él y platicarle, estas son mis obligaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y evaluarlo. Se vuelve un tema también de criterio con tu contador. Hay contadores muy buenos y hay contadores que descuidan las cosas. No quiero satanizarlos porque la realidad es que también están cargados de trabajo. Yo siempre le digo a mis clientes, para mí es más fácil como abogado que como contador porque siempre llegan conmigo como si fuera la persona que va a resolver el problema que hizo mal el contador. Entonces me convierto en superestrella pero el contador se equivocó. No necesariamente muchos son temas de arbitrariedad de la autoridad, muchos son temas quizás de pequeños descuidos, muchos son temas de interpretación de la autoridad. Entonces, ¿qué te diría? Infórmate primero. Eso es lo que yo haría. Infórmate primero para que cuando te sientes con un especialista puedas hacerle preguntas específicas que tiene que obligarse, que está obligado a responderte de manera muy clara. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Tener un contador muy estricto o tener un contador muy laxo? 100% un contador totalmente estricto. Deja que el abogado se vuelva el laxo, que el estricto sea el contador. A mí me encanta eso. Ver contadores que son de verdad muy especiales, me gusta porque ya ponen una barrera y entonces lo siguiente es una llamada conmigo, por ejemplo, para flexibilizar. Y ahí ya platicamos el contador y yo y quizás es un tema de interpretación y bajan las cosas. Pero un contador que es laxo, pues... te va a meter en muchos problemas. Pudiera llegar a pasar. A mí me encantan los contadores así. Que sean estrictos. Sí. Ahora, ¿el contador lo debemos ver como nuestro amigo y nuestro aliado o lo debemos ver como el árbitro de quien tenemos que poner como mucha atención y ponernos muy en regla? Siempre dicen que te hagas amigo de un abogado y de un médico. Yo siempre he dicho que mejor te hagas amigo de un contador. ¿No? Vas a querer hablar más con el contador entonces te diría 100%. Tienes que estar de tu lado y tienes que entender tu trabajo. Tu actividad. Tu actividad. Ahora, vamos a entrar a este... Esto es una pequeña luz al final del túnel. Las deducciones. ¿Qué son las deducciones? ¿Quién las utiliza? ¿Quién puede acceder a ellas? ¿Cómo funcionan? Depende del régimen en el que estemos pero básicamente te diría todo el mundo puede acceder a ellas. Tenemos deducciones personales y tenemos deducciones muy particulares del régimen en el que estamos. La regla es la siguiente. Yo puedo deducir todo aquello que sea estrictamente indispensable para mí. para la consecución de mi trabajo evidentemente. Ok. Esa es la regla principal. Ok. Y ahí lo demás es creatividad. Hay cosas muy claras pero lo demás es el resto es creatividad. Si tengo que venir acá para trabajar y quizás tome mi vehículo y compre gasolina ¿será procedente esa deducción? Por supuesto que sí. ¿Se deben de cumplir otros requisitos? Claro, hay muchos requisitos para que procedan las deducciones. Entre ellos la forma en la que lo pagas, la expedición del comprobante fiscal pero básicamente te diría me voy a deducciones personales y me quedo con el tema de medicamentos que por ejemplo seguramente les va a interesar mucho. No puedes ir comprar medicamento en la farmacia y deducirlo. Eso no es así. Tienes que deducir el gasto médico y si en ese gasto médico están incluidos los medicamentos adelante. Entonces, ¿puedes deducirlo? Sí. ¿Las colegiaturas de mis hijos? Sí. ¿El transporte de mis hijos? Depende. ¿Por qué razón? Porque solamente que sea obligatorio. va cambiando. La mejor respuesta a esto es siempre depende porque las cosas en la ley por eso es que tienes que estar asesorado son fluctuantes. Pero si tú conoces el principio básico es todo aquello que pueda permitirme realizar el trabajo. ¿Sí? Que sea estrictamente indispensable. ¿Ok? Puedo deducir intereses puedo deducir intereses. Entonces, una parte es deducción de tus gastos y otra parte es deducción de inversiones deducción de intereses etcétera. En el rubro en el que estamos y respecto de lo que estamos platicando yo me enfocaría gastos y que la deducción vaya con una con una consecución de que sea algo estrictamente indispensable. Ahora, me gusta mucho que nos hables de estas deducciones personales y que están relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, si yo soy un arquitecto independiente y tengo mi despacho la renta de mi oficina es deducible. 100%. Esa es una deducción que está relacionada con el ejercicio de mi profesión. Correcto. Todo lo que yo necesite para ejercer mi profesión todos los gastos que yo genere para ejercer mi profesión son deducibles y eso va a cuenta de los impuestos que tendría que pagar. Eso es lo que baja. Y por eso les decía que es una luz al final del túnel. Sí. ¿Cómo haznos una operación así súper sencilla de cómo funcionaría el ingreso menos las deducciones contra el impuesto que hay que pagar? Le voy a quitar todo lo adicional porque no tiene sentido nos vamos a quedar ingresos menos deducciones tu base grabable y esa base grabable la multiplicamos por un porcentaje el que te corresponda. Ojo para quienes nos están escuchando les estoy hablando de algo muy sencillo muy general pero si hacemos demasiada explicación lo olvidas es así básicamente. Entonces yo tengo mis ingresos ganas 100 pesos en teoría tú tendrías que pagar X cantidad el 20% de esos 100 pesos. ¿Qué me tomó de gastos para poder generar estos 100 pesos? Pues me gasté 50 me gasté 50 pesos ok le resto los 50 pesos estos 50 pesos los tengo que cuidar muy bien porque esos gastos deben de cumplir con requisitos entonces debe de estar ahí mi comprobante fiscal muchas cosas después de ahí me queda una cantidad voy a pagar el impuesto sobre la diferencia que son los 50 pesos que me quedaron Es que vean qué diferencia por ejemplo si yo recibo estos 100 pesos porque hice un plano para una casa y cobré 100 pesos si no hago nada si yo no le digo al SAT que gasté algo para generar esos ingresos yo tendría que pagar un porcentaje sobre esos 100 pesos pongan de ustedes que son el 20% entonces tendría que pagar 20 pesos de impuestos y me quedaría en 80 pero ah no resulta que para yo poder hacer ese plano me gasté 30 pesos en la maqueta en la regla en el lápiz del número 2 en lo que sea que sea me gasté 30 pesos entonces ya no pago el 20% sobre esos 100 sino pago el 20% sobre los 70 que me quedaron entonces no es lo mismo pagar 20 pesos de impuestos que pagar 14 correcto entonces esa es la deducción y ya que lo estás entendiendo así y que ya lo estamos entendiendo de esa forma ahí ya cuando tienes ese conocimiento básico puedes empezar a jugar un poco y entonces el juego es que me conviene ya que estoy aquí que me conviene de ahí la importancia de estar bien asesorado oye no gano más de 2 millones de pesos en el año me conviene estar pensando en mis deducciones para llegar a una tasa del 15% cuando existe por ahí el régimen de confianza el reciclo que me dice que no puedo deducir nada pero solamente tengo que pagar hasta el 2.5% y entonces ya viene un tema de toma de decisiones que es muy importante y por supuesto que eso ya depende de una asesoría más profesional pero básicamente estamos entendiendo la estructura y funciona así ahora ¿qué tipos? a ver y no sé si la pregunta es muy ambigua o muy amplia ¿cuántos impuestos hay? ISR IVA este IEPS ¿cuántos impuestos hay? mira hay muchos vamos a clasificarlos en impuestos directos e indirectos y hay impuestos que son locales y federales entonces imagínate en qué se convierte a premios y sorteos ya déjenos vivir Spyro impuestos sobre nóminas impuesto predial ¿sí? por eso cuando empezábamos claro por eso cuando empezábamos y por eso muchos en la tenencia por ejemplo dicen bueno en lugar de pagar la K que sí debo de pagar la tenencia pues me voy al estado de Morelos porque no es así y pago un refrendo nada más y ahí empiezan los juegos ¿por qué? porque hay impuestos federales y locales y entonces las administraciones empiezan con sus cosas pero básicamente te diría debemos hablar de contribuciones más que de impuestos porque si hablamos de impuestos estamos muy limitados hablamos de contribuciones ahí todo lo que te dije aportaciones de seguridad social contribuciones de mejoras impuestos, derechos y luego ya vas haciendo la clasificación y vienen los impuestos impuestos directos impuestos indirectos y ahí empieza ¿en qué me gustaría que tu auditorio se quedara? pues tenemos dos básicos impuestos sobre la renta e impuestos al valor agregado ¿sí? y a lo mejor en la parte local tenemos un importante porque estamos en vivienda tenemos nuestra vivienda y tenemos que pagar un impuesto predial ¿sí? y a partir de ahí hay muchas combinaciones reitero y me parece súper importante para ir cerrando y para ir concluyendo quisimos hacer este consultorio porque el no conocer la ley el no conocer nuestras obligaciones fiscales no nos exentan de cumplirlas y muchas veces el no conocerlo el evadirlo el conocimiento o las obligaciones nos va a meter en problemas serios y el problema serios ya decías tú viene desde una multa hasta cárcel la gente puede ir a la cárcel por no cumplir sus obligaciones fiscales de manera correcta por evadir sus obligaciones fiscales de manera correcta correcto hay una serie de delitos fiscales que son sumamente castigados que son sumamente señalados pero en ese mar de cosas en ese mar de posibilidades no todo lo que haga la autoridad es una sentencia absoluta y aquí es donde entra el ejercicio de los abogados fiscalistas ¿tú qué haces en tu ejercicio cotidiano? yo soy abogado fiscalista litigante y asesor pero hacemos mucho en la oficina litigio entonces somos la última línea de defensa entre el contribuyente y la autoridad cuando ya no se pusieron de acuerdo me decía un profesor hace muchos años que además lo sigo viendo y lo quiero mucho me ponía en la universidad una cancha de fútbol y me decía esta es la cancha de fútbol y de este lado está el SAT y de este lado está el contribuyente entonces la portería del SAT la ponía muy pequeña muy limitada en cuanto a la posibilidad de meter un gol o sea meter un gol al SAT es muy complicado sí y la posibilidad la portería del contribuyente la metía bueno hasta fuera del lugar o sea está con los ojos vendados podían meternos un gol y me decía eso así tienes que entender el derecho fiscal en su litigio en su parte de litigio y tú eres el Messi en esa parte estamos tú eres el Messi que le tira la portería del SAT por una razón hay algo muy claro todos los actos de la autoridad todo lo que haga la autoridad se presume válido siempre salvo prueba en contrario siempre y me preguntan mucho eso no es ilegal no es incorrecto que se presume válido y yo les digo no y mira que soy litigante y les digo no porque nosotros como comunidad estamos obligados a pagar un impuesto porque estamos contribuyendo al gasto público queremos un México mejor estoy hablando de laboratorio ya lo que pasa afuera y el tema político es otra cosa pero partiendo de ese principio hay una realidad el gobierno lo cobra para ejecutarlo y ejercerlo en un gasto público que ya no le toca al SAT ya no es culpa del SAT en donde se lo gastan él solamente recauda pero en esa recaudación estamos nosotros los abogados litigantes que lo que tratamos de hacer es velar por esa equidad entre la actuación de la autoridad y la actuación del particular entonces a eso nos dedicamos a la defensa incluso en tribunales una empieza con la autoridad de los contribuyentes claro de las personas físicas morales a mí me encantan los contribuyentes a mí me encanta tú sí eres el amigo de los contribuyentes yo soy amigo de los contribuyentes me encanta estar del lado de los contribuyentes también el SAT tiene su línea de defensa que son sus abogados fiscalistas claro y que litigan lo que nosotros hacemos es decir contestan las demandas que nosotros presentamos o sea tú eres David contra Goliat sí y eres el David espero siempre serlo y seguirme manteniendo ahí sí siempre buscamos pero también los contribuyentes de a pie las personas físicas que apenas están empezando tienen muchos escenarios de defensa cuéntanos un poco de la PRODECON qué hace y quién puede acceder o sea haz de cuenta yo soy un profesionista gano 200 mil pesos al año no sé gano por ahí de 18 20 mil pesos mensuales con los proyectos que hago gano 200 mil pesos al año y me pusieron una multa que considero injusta qué puedo hacer qué bueno que lo comentas de verdad es una gran pregunta porque PRODECON ya tiene sus años y cambió mucho este esquema por qué razón por algo que realmente pasaba que el abogado litigante el abogado fiscalista litigante pues se volvió abogado de corporativos de personas que tenían problemas muy graves como inalcanzable para el resto del mundo y no volteaban a ver a los demás y entonces eso se vuelve una disparidad porque al final es probable que te pongan una multa que consideres que no es correcta que quizás tengas razón pero no tienes los elementos para defenderlo y eso es lo que hace PRODECON no solamente se va a una defensa en litigios en tribunales también trata de acercar a los contribuyentes funciona muy bien trata de acercar a los contribuyentes con la autoridad para tratar de llegar a un acuerdo si eso no es factible emite diversos acuerdos e incluso puede participar en la defensa de los contribuyentes y eso es maravilloso porque entonces te sientes protegido y si hoy me preguntas qué opino de PRODECON te diría está haciendo un gran trabajo un gran trabajo y PRODECON sus servicios son gratuitos búsquenla como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente del Contribuyente no del consumidor no es Profeco no vayas ahí es PRODECON así es están insurgentes y si ustedes necesitan porque ya traen un problemón o porque quieren evitar un problemón y necesitan ser bien asesorados el contacto con Spiro Vargas es un correo electrónico y es administración arroba vargasmoreno.com se los repito administración arroba vargasmoreno.com para que puedan ahí consultar para que puedan ahí pedir informes para que puedan pedir oye si yo soy director de una empresa si yo soy contador de una compañía si yo estoy aquí ahí pueden consultar y pueden darles un poco de luz y pueden acercarse muchas gracias gracias por esta plática gracias por ayudarnos a tener un poco de luz y ayudarnos a ser adultos responsables aunque no querramos no sabes como te agradezco y de verdad me da muchísimo gusto estar aquí contigo me da mucho gusto que estés acá gracias querido Spiro que sea la primera de muchos que sea la primera de muchos con esto nos vamos que tengan un excelente mañana tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de consultorio Mua y nos vemos en el próximoologist Gracias por ver el video